sean muy bienvenidas bienvenidos y bienvenides a un nuevo vídeo del canal y nuevamente para hablarles de las noticias del día en esta ocasión toca hablar de un rumor que salió ayer pero que hoy ya fue desmentido rotundamente respecto a una secuela para joker entre otras cosas comenzamos el día de ayer el portal de hollywood reporter salió con la bomba de noticia que significaba la confirmación de el desarrollo para una secuela de joker con el mismo equipo de la primera película es decir joaquin fénix protagonizando scott silver en el guión todd phillips dirigiendo entre otros pero no sólo eso sino que también agregaban que el director había pedido casi 500 nombres de personajes de dc para elegir algunos y usarlos en otra película de origen de un villano en este digital pero el día de hoy primero el portal deadline salió a desmentir todo esto diciendo que por ahora no habían habido reuniones entre phillips y warner brothers para hablar de una secuela y a esto terminó de salir el mismo director para aclarar las cosas todos phillips comentó que en ningún momento se sentó para charlar con el estudio sobre una segunda película de joker y tampoco menos pidió a otro personaje para otro film ubicado en el visitar ni nada por el estilo expresó que han tenido charlas entre él y fénix pero más en tono de broma y entre amigos que algo totalmente serio entiende que una película que recaudó más de un millón de dólares tenga la idea de una secuela como algo casi obvio pero aún así no se explica de dónde puede haberse inventado eso el primer medio como de hollywood reporter de igual manera no descartó nada respecto a que se produzca una joker 2 en un futuro pero obviamente habrá que esperar para confirmaciones y todo ello la trilogía de batman dirigida por christopher nolan y protagonizada por christian bale sin lugar a dudas fue un éxito tanto en taquilla como crítica levantando nuevamente la figura del murciélago que venía en baja tras las películas de los años 90 es por ello que cuando se terminó de estrenar la tercera parte de the dark night rises warner brothers quería seguir sacando el jugo a la franquicia y se reunió con bale para hablar de una cuarta película de la cual él rechazó de inmediato la razón ni más ni menos que christopher nolan christian bale dijo en una entrevista que el director siempre lo comentó que si tenía la suerte de hacer tres películas se detuvieran allí y abandonar en el personaje ya que creía que era lo mejor hubiera estado bueno en la cuarta película de batman con bale y nolan déjame tu comentario para saberlo para cerrar hay nuevas noticias referidas a la serie starker que ahora se confirma que se emitirá tanto por la cadena de cw como por dc universe con la posibilidad de verla durante el mega crossover crisis en tierras infinitas a modo de cameo muchísimas gracias por ver todo el vídeo si te gustó darle un like compartirlo para que lleguen más personas y dejando tu comentario para saber qué pensas de todo esto sin más que decir me despido y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no